Karol G le puso un alto a Kimberly Loaiza por su falso drama. Entérate. Los escándalos mediáticos de la separación de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja hartó a más de uno en esta ocasión. Y la famosa colombiana no aguantó más y puso en su lugar a esta pareja que quiere utilizar su fama para crear polémica y vender una canción. Mira nada más este asunto. Y es que días atrás la influencer mencionó que se separaría de su esposo por una supuesta infidelidad, la cual también fue confirmada por Juan de Dios Pantoja mediante redes sociales con el siguiente mensaje. Yo ya reconocí mi error por aquí, pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es que yo puedo hacer todo lo peor, pero jamás retiraría a la mujer de mi vida. La amo y la amará hasta el último día de la tierra. Esta forma de separarse hizo dudar mucho a sus fans y ellos mencionaron y descifraron que se trataba de una estrategia para sacar una canción. Y esta teoría se empezó a hacer viral, pues después de Kimberly decir que iba a dejar a Juan de Dios, dijo que ocuparía su dolor para sacar una canción y así pudiera desahogar sus sentimientos. ¿A qué historia te recuerda eso? Pero esta no fue bien aceptada por el público, pues mencionan que no es la primera vez que esta pareja hace un escándalo en su relación para ser más vistos. La cantante y influencer Kimberly Loaiza sacó su canción Mal Hombre, así la tituló, el pasado 25 de octubre, y dicen que todo esto se trataba de una estrategia para darle vistas a esta canción, que causara ese morbosillo, algo parecido con lo que pasó en la relación entre Piqué y Shakira. Pero pues digamos que lo de Piqué y Shakira fue natural, conocemos a Shakira de años y sabemos que no utilizaría este tipo de estrategias para engañar a su público, cosa que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han hecho, no nada más una, varias veces para poder sacar números, tanto en sus videos como en sus canciones. Y como fueron descubiertos estos, muchos de sus fanáticos se percataron del diseño de uñas que no correspondía al que traía cuando anunció las publicaciones del día de su separación. Por todo esto, hay personas en todo el mundo de la frándula que la han dejado de seguir, y una de ellas fue nada más y nada menos que la hermosísima colombiana Karol G. Pues a esta colombiana no le pareció esta mentira, y el querer crecer a base de polémicas, eso se le hace crecer a la mala. Y pues, ¿quién piensa que esta estrategia no es mala? Tú dime qué es lo que opinas sobre este video de Kimberly, si será verdad en realidad que estos se dejaron, o solamente se trató de una estrategia. Queremos leerte. Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like además de compartir, para que no te pierdas de nada del mundo del espectáculo. Todo esto y más en un solo canal, ella y online.